Acá estamos haciendo nuestro puesto sanitario, que pertenece a nuestra área operativa La Madrid. Estamos controlando a los pasajeros, especialmente los que vienen de otras provincias y de otros países. Vemos si tienen fiebre o si tienen su PCR y si no lo tienen, lo invitamos a hacerlo acá. De esa manera controlamos también la cepa delta. Entonces llevamos a cabo un trabajo, un control minucioso en esos pasajeros. En general ellos vienen con su PCR. Los que sí, los que no tienen, sí, lo invitamos y ellos amablemente aceptan y se hacen acá. ¿Se detectan alguna persona con temperatura? Sí, sí. Hasta ahora no, ¿no? Pero si detectaríamos, bueno, ponemos en marcha nosotros como de un plan de contingencia y lo mandamos, lo derivamos. Ya sea a nuestro hospital, que tenemos ahí también un centro para hisopar. En ese caso sería falta un PCR. Acá hacemos el test nomás. Y si no, bueno, lo enviamos a la terminal. El control es todos los días. Es de 7 de la mañana hasta 20 horas. Y bueno, están constantemente acá los agentes sociosanitarios que también han sido capacitados para hisopar. Tiene el apoyo de la policía también, ¿no? Sí, la policía vial y en la noche está la policía local. 15 a 20 minutos es la demora que tenemos. Tucumán nos cierra la puerta para ingresar al turismo. Abre las puertas, pero con la condición de tener un PCR negativo o un test de antígeno negativo. La verdad me parece bárbaro. Cuanto más nos controlemos, más nos cuidamos.